Hoy, estoy aquí para darte esto. ¡Uy! No confío en ti y no quiero repetir la misma historia en la que nos abandonas. ¡Ay, sé mal! Quedaste vestido y alborotado. ¿Pero por qué me dijiste que sí entonces? Entiéndelo. No te amo. ¡Auch! ¡Eso dolió! Pero un clavo saca otro clavo. No necesito un médico. Ya estoy curado. Esto se va a poner bueno en... Juegos del Destino. Últimos capítulos. A las ocho por Telemetro. Entramos en una etapa decisiva. Porque hoy... Se destapa la olla. Mataste a un hombre. Me aseguraré de que nunca salgas de la cárcel. Irá a silla a prisión. ¡Descúbrelo!